¡Piense por ustedes chicos! Se escuchan las palmas, a ver. Quieren escuchar las palmas de los chicos. ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos a decir Bolívar! ¡Volívar! ¡Vamos a decir Bolívar! ¡Vamos a decir Bolívar! A ver, aplauso niña, aplauso para la agrupación, pequeñín, claxos. Esos niños, a ver. A ver, de nuevo, esa es la remitición.